hola muy buenas a todos chicos qué tal estáis bienvenidos a un nuevo gameplay del modo carrera manager estamos en el episodio número 27 y acabamos bueno en el episodio anterior chicos acabamos ya la liga la premier league la acabamos y quedamos en la posición número 4 o sea que entramos en champions empezamos a puntos con el tercero y con el segundo vale luego estuvimos jugando partidos de la copa del mundo hemos comenzado a jugar la copa del mundo vale jugamos el primer partido contra corea del sur que lo ganamos o sea que ahora chicos pues nos tenemos que jugar la copa del mundo vale vamos a mirarlo en el calendario próximo partido jugamos contra costa de marfil el próximo partido es contra hungría y bueno aquí ya pues se abría se abre el mercado de traspasos chicos que hay cuando voy a pedir ayuda vale todavía no pero cuando se abra pedirá ayuda en el vídeo vale vamos a mirar si me ofrecen trabajos no me ofrecen nápoles u ofrecen el nápoles no 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 me gusta no me gusta lo que me ofrecen ya sabéis si me ofrecen algún español no voy si no no así que nada chicos vamos bueno el primer partido lo ganamos vale contra corea del sur no sé si lo he comentado ahí veis los goleadores oscar de brasil está el tercero segundo david silva con dos goles y el primero altidor de eeuu por cierto es una guasa como siempre narri como estoy viendo aquí se me quiere ir o sea narri se me quiere ir esto lo leí en el otro vídeo vale y se me quiere ir narri no sé por qué pues pues nada que se vaya vamos a jugar el partido contra costa de marfil chicos ya sabéis estos partidos no los resumo porque bueno es la copa del mundo entonces no no lo voy a resumir chicos a ver vamos a hacer unos cambios que el anterior partido me salieron bastante bien vale tiago de medio centro derecho pero si tengo algún medio centro defensivo no tengo medio centro defensivo vale cagada pero no pasa nada vale no pasa nada chicos rolando vamos a sacar rolando porque bruno alves no la ha cagado la cagó bastante vale tenemos a danny pero vamos a cambiarlo así así perfecto pues este es nuestro equipo estrella jugamos en no sé dónde jugamos pero bueno vamos contra costa de marfil que tampoco tiene la licencia del fifa no sé qué le ha pasado este año a la licencia del fifa que a lo mejor por intentar conseguir licencias coreanas o japonesas y de esos de asia yo creo que se ha quedado sin la licencia de muchas selecciones y la verdad es que no sé yo preferiría las las selecciones estas no antes que antes que que pongan equipos asiáticos y coreanos no no sé yo creo que pensaréis lo mismo que yo no sea que pongan las selecciones estas que cojan la licencia antes que antes que las licencias asiáticas o coreanas no sé en mi opinión chicos pero vamos hay que tener cuidado con costa de marfil porque tiene buenos jugadores es bastante buena costa de marfil en el fifa 12 me la cogía yo siempre en temporadas online me la solía coger a costa de marfil porque me gustaba mucho como jugaba tiene la que el niño tienen a este a droppa y la verdad es que sí que me gustaban bastante jugar con cuesta de marfil pero bueno venga va aquí va dani madre mía este jugador chicos me encanta dani me encanta cómo juega es impresionante es impresionante me lo ficharé en el equipo que me vaya en el modo carrera si me voy me lo ficharé si no me voy por lo fichar en el manchester city ya que voy a cambiar el equipo totalmente o sea si me quedo en el manchester city chicos voy a cambiar el equipo totalmente si no pues si no pues me voy a un equipo pero a ver si me voy tienen que ser uno de la categoría manchester city vale o sea estilo pues real madrid fútbol club barcelona de la liga española sólo me iría a esos dos ahora mismo porque la liga española sólo me iría a esos o si no pues al mónaco por ejemplo me podría ir también una buena opción viable si me lo ofrecen vale pero bueno me quiero esperar no hay que esperar porque vosotros vais a ser los que vais a decidir a qué equipo me voy a ir ya que vosotros si los que veis los vídeos no y a lo mejor queréis ver si a lo mejor hay mucha gente que prefiere verme en el mónaco en vez de que en el city no entonces eso lo voy a dejar a vuestra elección chicos aquí llega el primer gol de nani minuto 20 acabo de marcar un buen golazo un buen pase cambio de banda no hay que que la ha metido creo que ha sido daniel que la metió el que la metió el pase a narri así que el primer gol del partido 0 a 1 contra costa de marfil la verdad es que estos partidos van a ser fáciles los difíciles van a ser cuando en cuanto lleguemos a octavos a 16 avos no sé si habrá 16 avos no creo supongo que no metrán en octavos directamente porque no sé será así la copa del mundo de aquí del fifa la verdad es que no lo sé pero bueno los demás equipos pues los demás equipos que nos tocarán pues serán españa brasil francia inglaterra pues todos estos que te pueden tocar no hay los mejores italia alemania holanda te pueden tocar o sea que va a estar más difícil no la cosa no va a ser siempre así contra contra estos equipillos madre mía qué bueno es dani por favor me encanta chicos me encanta me encanta dani voy a bajar un poquito el sonido porque a lo mejor lo estáis escuchando doble por si acaso a ver venga miguel velozo la centra perfecto miguel velozo eh uff vanani tuya ha contrao tranquilo doumbia calú visto tiene buen tiene buenos jugadores tiene buenos jugadores costa de marfil o no que por cierto cuidado con garbiño ahí viene ahí o cagada tío te creo que también tiene área y aturé si no me equivoco creo es similar está ahí es ese alto de aquí este que me está presionando ahí bueno que está ahí cubriendo ese es en ahora te abre te abre te toma la toma ya pereira vámonos vámonos ya pereira madre mía cómo ocurre yo pereira puede centrarla en la centra rematamos rematamos que buen remate de dani que se fue desviado vale porque la daba al defensa a miguel velozo centra miguel velozo puede rematar que bien que remate de cristiano ronaldo madre mía fantástico chicos fantástico este killer quizá ronando es un killer chicos es un auténtico killer me gustaría la verdad que sí me gustaría ficharlo para mi equipo me gustaría ficharlo la verdad si me voy al mónaco podría tener dinero para ficharlo si me voy al madrid pues lo tendría ya y si me voy al barça pues no sé yo si tendría dinero pero vamos que cristiano ronando es un jugador que sí que me gustaría ficharlo aunque ya tenga pues sus 27 28 años no sé cuántos tiene la verdad tiene 26 no 27 a lo mejor aquí al pasar un año tendrá uno más pero vamos que sigue sigue riniendo a un buen nivel sabéis entonces está ronando está ronando te puede ser te puede salvar partidos o sea te puede marcar un gol que no esperabas como por ejemplo este vídeo lo estoy subiendo hoy es miércoles lo estoy grabando el miércoles lo estoy subiendo el viernes vale o sea este vídeo es el viernes porque graba otro que se va a ser el del jueves entonces chicos el partido de la champions vale del martes que jugó al madrid bueno juventud real madrid visteis el gol que marcó yo el cristiano en el primer gol o sea el del 11 que fue o sea fue un gol tonto porque la robó bueno cristian si se equivocó martín cáceres y la robó cristiano bueno luego se la llevó benzema benzema le pasó a cristiano y cristiano marcó un gol pero si os dais cuenta le solventó sale y resolvió el partido al real madrid aunque luego le marcaron otro bueno marcó otro el madrid y luego le marcaron otra vez pero son goles o sea como éste la coja cristiano se va de un defensa la pega y marca es a lo mejor chicos pues con el manchester city no lo puedo hacer con con de la altura por ejemplo o a lo mejor con narri no se puede hacer porque porque no tiene la pegada que tiene cristiano no tiene la velocidad que tiene cristiano no sé o sea cristiano de igual que a ver hablo de cristiano igualmente también hablo de messi no sin embargo me gusta más me gusta más siempre en el fifa cristiano simplemente por la pegada por la pegada de que tiene cr me gusta me gusta bastante más que messi messi si messi tiene una velocidad más dribbling más más esto pero no sé siempre me ha gustado jugar más con cristiano simplemente por eso por la pegada y cristiano ronaldo en los anteriores fifa no lo habían hecho velocidad no tenía muy la velocidad que tiene en este porque en este le han hecho una velocidad impresionantemente que yo creo que la que debería de tener vale hay que decirlo todo yo creo que antes no se lo hacían correctamente yo creo que ahora la tiene perfecto ahora creo que tiene la velocidad perfectísima madre mía cuidado a ni perfecto a dani pues yo no sabía que dani era portugués si digo la verdad yo creo que este daniel que es el que juega en el liverpool creo que es el que que era portugués fíjate que quería que era español y todo sólo por el nombre de dani pero como tiene la tiene dos n si tiene una griega pues se ve que no es español susquetito de miguel velozo vamos a ver lo repetido chicos que buena pegada la buenísima buenísima ya como la ha pegado ha pasado alito al light o los chicos espero que se esté gustando el partido la verdad que no estoy comentando casi nada del partido estoy jugando pero si la verdad que estoy bastante entretenido comentando por así no a las cositas que estoy comentando la verdad que me siento teniendo bastante bien y no me estoy sentando en el partido pero la verdad que me está saliendo bastante viendo el partido también hay una diferencia de nivel de jugadores brutal no sea brutal cristiano dani el porno del posterior no lo tengo pepe nani creo que lo ha dicho ya o moutinho como se dice este ahí el lateral del ral madrid o que me cae súper mal joder como se dice tío a ver si sale joder no me sale no me sale chicos bueno rolando a ver si lo veo a fabio contrao tiene muchísimos jugadores buenos chicos entonces hace mucho hace mucho vale portugal hace mucho la verdad es que ha sido buen buena elección me comentó un suscriptor no me llegó a acordar del nombre os acordáis cuando me ofrecieron y no sé en qué episodio de esa vez llevamos ya bastante no sé en qué episodio era que me comentó que quería saber por qué no no acepté el cargo como seleccionador con uruguay no lo acepté porque yo sabía porque estoy jugando también el modo jugador en modo carrera y allí también me ofrecieron pues creo que fue la de argentina o paraguay alguna selección de éstas y me ofrecieron entonces no lo acepté pero un poquito y luego a los pues como aquí como a la semana o así me ofrecieron otra y era mejor entonces por eso dije que que uruguay no lo iba a aceptar porque me van a ofrecer otra mejor y mira me ofrecieron portugal para mí es mejor vale chicos a lo mejor para vosotros no es mejor pero para mí me parece me parece mejor la sesión de portugal que la de uruguay para opiniones todo el mundo tiene sus opiniones no entonces por eso mismo cogí la de portugal chicos si me llegan a ofrecer la de españa pues tenerlo claro que hubiese cogido la de españa no la españa ante todo si no la de brasil también lo hubiese cogido que brasil la verdad es que me gusta mucho y tiene muchísimos jugadores ahora mismo jóvenes que son son bastante buenos que la verdad sí que vendrían bien pero bueno me ofrecieron la de portugal así que jugamos esta copa al mundo de portugal si ya si me ofrecen para la eurocopa a lo mejor otra selección que yo vea que puede aportar más vale a mi estilo de juego pues mire si no pues me seguiré quedando en portugal con mi cristianito ronaldo no y vida ni que yo creo que son mis mismas estrellas mis estrellas bueno chicos pues estamos en el minuto 80 y diréis porque no hacer ningún cambio es algo en la verdad que no no me apetece hacer ningún cambio sé que el partido lo voy ganando podría hacer un cambio no para darle descansos pero no de momento lo voy no voy a dejar así no no hace falta hacer ningún ningún cambio en la banda se preparan para este cambio están listos para cuarentena ni perfecto vamos la larga la larga qué buena esa me mete cuerpo mente porque me ha metido cuerpo me está frenando si no hubiese llegado a esa a esa pelota bueno tienen auto un vio icones vale van a quitar la bombilla la verdad que en el cifo podría estar lo que son las transicciones no entre los entre los cambios podrían cambiarlas porque llevan desde el fifa 12 con las mismas no sé incluso no sé si en el fifa 11 también eran así la verdad que deberían de cambiarlas a lo mejor pues ya para el fifa 15 pues a lo mejor las cambian ya que harán un juego muy guapo en la nueva generación digo yo que harán muy guapo el fifa 15 a ver si puedo tener para el año que viene la la nueva consola no me compraré lo más seguro si me la compro será la play porque en equipos me ha dado no sé me gusta vale me gusta esta equipos 360 pero cuando me la compré porque me hablaron muy bien de ella y me la pillé pero si no yo me hubiese pillado la play 3 pero como hablaron también de ella a ver y me gusta la verdad que va bien en internet va bien pero ahora mismo hubiese gustado más la la play 3 simplemente por el pago ese que hay que hacer para jugar por internet que no tengo dinero para estar pagando internet chicos a ver si ya está pagando internet de casa porque vas a tener que pagar internet por jugar sabéis lo que lo que digo no entonces pues ahora mismo sí que me hubiese gustado más la play 3 pero vamos lo que pasa que la nueva generación ella lo veré o sea tendré que tocar los mandos y ya veré lo más seguro es que me pille pues para fifa lo más seguro que la play porque no sé el fifa para play siempre ha sido siempre es no sé se ve mejor no sé diferente vale yo por ejemplo jugar equipos aquí al fifa 14 y luego jugó en la play y lo juego diferente o sea lo juego diferente chicos bueno venga vamos a jugar el próximo partido vamos contra un día se acerca el adiós de narni rodríguez a vuelta a negar ante la prensa que la incertidumbre que rodea al futuro examinar y tenga algún efecto importante en la moral del equipo el día de puertas abiertas de su equipo del manager declaró nada logrará apartar nuestra atención del trabajo ni siquiera para papá 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 que se me ha cortado y no sé qué ha pasado se me ha bloqueado se me ha bloqueado el juego chicos vale pues voy a bueno vamos espérate voy a cortar el vídeo y lo pongo otra vez porque no sé se me ha bloqueado ya llevan dos veces que se me bloquea y no sé por qué es tendrán que poner una actualización o algo así que corto y ahora volvemos chicos bueno chicos ya estoy aquí la verdad que no sé qué ha pasado o sea se me ha parado completamente el juego y he tenido que apagar la consola y volver y volver a encenderla no sé qué habrá pasado chicos lo siento por el pequeño corte ese y espero que no se me vuelva a parar otra vez porque vamos como se me vuelva a parar a vale se me ha parado chicos porque es fin de temporada así que empezamos la temporada 2 vale chicos tiene mensajes sin leer vamos a esperate vamos a leerlos antes de nada vale estos son jugadores recuperados tras las sesiones son jugadores de estos jóvenes no que decidí pero bueno chicos acabamos la temporada ahí estamos rendimiento de temporada antes del inicio de la temporada el club acordó contigo este objetivo de liga ganar el título de liga no a resultados en la temporada que todos esperábamos pero sabemos que no sería fácil la junta directiva se reunirá en breve para evaluar tu posición en el club atentamente la junta directiva continuar me echarán o no la fecada de denar rival esto es lo que estaba leyendo antes el día de puertas abiertas de su equipo el mayor declaró nada logrará apartar nuestra atención del trabajo ni siquiera estas ridículas especulaciones también la risa convocada con total normalidad y ya está desde que nariz de 26 años le cuesta sentarse en el club y persiste los rumores sobre el interés de varios culés en su servicio bueno está preparando la nueva temporada solo serán unos minutos pues estamos preparando la nueva temporada chicos nosotros seguiremos con la selección de portugal en la copa del mundo no hasta que empieza hasta que acabe la copa del mundo que es en verano y empecemos otra vez el nuevo este yo ahora veo chicos seguirá poniendo temporada 1 vale y los episodios los episodios seguirán siendo entonces cuando empecemos la liga ya la liga normal que si me voy a otro equipo me quedo será temporada 2 y episodio 1 vale el primer vídeo será episodio 1 ya que es el episodio 1 de 1 de la temporada 2 no voy a seguir episodios hasta llegar al 100 por ejemplo al lugar a los 8 o al 80 no no o sea me quedaría igual está tardando un poquito esto eh y no sé por qué tarda tanto pero vamos si tarda mucho chicos lo que haré es cortarlo porque sigo preparando y vamos y me toca la polla esto que preparé tanto esto eh preparando la nueva temporada solo serán unos minutos joder pues cuántos minutos necesitas vale ya está chicos aquí está vale oficina a ver oficina tengo una oficina presupuesto de temporada contra el Manchester City contra el Manchester City y a ver debido a tus finanzas de la última temporada tu actuación con respecto a los objetivos marcados y las ganancias recibidas hemos decidido el presupuesto de la próxima temporada podrás resultar notarles en el siguiente informe presupuesto de traspaso 83.500.000 y presupuesto salarial 400.000 eh flipante chicos estoy flipando toda la pasta que me dan para fichar a ver los trabajos como ofrecen Newcastle este quien es Southampton Sunderland Norwin City Hamburger Herda Walbur y Newcastle bueno de momento no me interesa ninguno eh chicos a ver lo que son 83 kilos vale son 83 kilitos chicos empieza el periodo de traspasos ya me han dado los objetivos pero bueno eso de momento no pasa nada a ver información sobre el mercado de fichajes se ha abierto el mercado de fichajes otra vez FIFA World Cup que pesados en serio que ya lo sé tío a ver oficina me está dando los objetivos a ver objetivo copa nacional ganar la copa quieren que gane la copa nacional vale todo el mercado de fichajes objetivo ganar la copa la champions o sea están flipados están flipados o sea están flipados a ver combinación con los jugadores estoy encantado de quedarme o sea que se quiere quedar Narinon y si ahora no quiero que el listillo y si ahora no quiero que a ver lo primero chicos vamos a hacer traspasos vender jugadores lo primero vale de michelis fuera vale retirado a final de temporada no puedo hacer nada hard zabaleta lateral derecho Nastasic Glichy Jesús Navas Ture David Silva 32 kilitos 28 Jovetic Agüero Guidetti Oliver Torres no les han subido las medias yo creo que es porque todavía no no lo han actualizado no Samin Narry Narry lo siento tío voy a vender no a Narry le vendo lo siento quiero fichar a otro Lescott igual tú te querías ir pues a la puta calle Lescott ahí a ver Johansen fuera esto los cedo cedibles por temporada a todos los chicos estos jóvenes los cedo porque no no lo necesito aquí lo cedemos no Varane no Rekic también lo cedemos Fofana Cole vale este son cedibles 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 temporada el lista de traspasos el lista de traspasos vale cedible cedible estos ya no los cedemos porque esto lo necesitamos Oliver Torres lo dejamos Agüero vale Turé 86 Turé le voy a poner la lista de transferibles de momento porque lo más seguro es que me fiche otro medio centro así que nada por el momento el equipo se queda así el Michelli se retira vale ahora a ver necesito hacer una cosa plantilla del club esta quiero hacerla 433 vale entonces bueno de momento esto lo voy a dejar así vale de momento esto lo voy a dejar así entonces necesito dos medio centros o sea un estilo Xavi por ejemplo que creo que me venía gratis Xavi vamos a mirarlo oficina traspasos bueno a ver de momento no voy a hacer nada de esto bueno si lo de Xavi si lo voy a hacer chicos a ver Liga España Liga BVA donde está Liga BVA Liga BVA aquí está equipo equipo Barcelona que está libre creo espero que no lo haya fichado nadie más que la verdad es que me va a venir muy bien Xavi ahí para el medio centro a ver Adriano Alexis Osh Iniesta Isaac Cuenca Jordi Alba Kerry ¿Kirri son? este no sé quién es Lionel Messi Bartra Montoya Neymar uh Neymar Neymar se la tocaron Katri Xavi aquí está 34 añitos para compra o sea que la han renovado le han renovado a Xavi chicos han renovado a Xavi bueno yo de momento le doy ahí vale a ver un jugador que quería fichar vamos a pedir un presupuesto sobre Neymar por si acaso consulta sobre Neymar vamos a pedir una consulta sobre Neymar y a ver Dios quien es el jugador ah el jugador del Everton WFU donde está la liga inglesa Premier League Premier League Premier League aquí Berkley Berkley el Everton aquí está el Everton WFU va a venir para para mi casita a ver hay que hacer consulta sobre todo los jugadores WFU WFU donde está no lo veo no lo veo oye donde está está en el Everton pero a ver si lo encuentro a lo mejor ha vuelto no no ha vuelto al Barça no y tinga a ver y tinga oye no está chicos ¿dónde está? no está o estoy ciego o no lo veo no no está no está ha vuelto ya ha vuelto al Barça joder otra vez liga de BVA Barça vale venga es que tengo 83 kilos de traspaso chicos 83 kilos sabéis lo que es eso ¿no? eso es un porrón de dinero o sea a ver WFU 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 ¿no está? ¿dónde está tío? a ver a ver a ver reiniciar buscar por apoyido a ver si me sale DEU a ver si me sale por DEU ¿dónde está? lo hemos perdido o sea lo hemos perdido aquí está 20 años ¿eh? este era el que quería yo consulta nos consultamos tiene 20 añitos chicos a ver otra consulta que quería hacer ¿dónde está la liga italiana? liga italiana ¿la liga es italiana? esta no es o si ligue no esta no es Herbis Barclays serie aquí la Juventus a ver también me comentasteis que queríamos que fichara Pogba que bastante bueno también vamos a buscarlo a ver ahora chicos no estoy no estoy fichando ¿vale? estoy consultando solo estoy consultando sobre los que me dijisteis Vidal como habéis dicho que lo fiche pero es que ya es muy mayor tiene 27 años a ver ¿dónde está? Pogba a ver si está aquí también aquí está Paul Pogba medio centro este sí que lo voy a fichar consulta sobre Paul Pogba tiene 21 años pues bueno chicos de momento estas consultas las dejamos ahí vale vamos a jugar el próximo partido que será el último partido bueno ahora jugamos el partido y acabamos el gameplay vale perfecto o sea no tienen las tampoco tienen la licencia de Hungría o sea chicos estoy flipando en serio estoy flipando no sé qué le ha pasado este año a FIFA con las selecciones a lo mejor está esperando a la por favor a la esta al mundial cojones a lo mejor está esperando al mundial para sacar el DLC y dejarlo ya todo full no sé pero esperar tengo que hacer un cambio que lo más seguro es que sí que me compré el DLC lo más seguro si sale es que no saben si va a sacar un DLC o va a ser o va a ser físico si es DLC me lo compro que valdrá 20 eurillos o sí y si y si no es DLC si es físico no porque valdrá 50 euros o sí que la verdad es que no renta o sea no renta chicos porque es lo mismo luego los equipos ya está venga vamos a ver si podemos ganar a Hungría y ya nos afianzamos la clasificación vamos a ir que bien encontrado bien 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 no y la tocas encontrado tío la tenía que haber dejado salir eso será saque de esquina vamos vamos aquí vamos aquí uh cuidado la sacamos la sacamos bien enorme Miguel Veloso vámonos Miguel vámonos Miguel ahí está ya la está ya está ya la lleva Dani esto gol esto gol mirad como corre mirad como corre chicos pégala pégala uno por confiarme esto me pasa por confiarme incluso a lo mejor la debería haber pegado a Trayón eso por por querer pegarla colocar pero bueno no pasa nada no pasa nada voy a tener más ocasiones en el partido esta no es la única venga vamos oh ah y también me tengo que fichar a Dani que es EI a ver o Dani o Cristiano Ronaldo ya veré lo que hago pero entonces no sé ya veré a ver tengo que hacerme bien la alineación lo toca apuntar en un papel lo toca apuntar en un cuaderno antes de o sea cuando no grabe chicos me lo apuntaré en un cuaderno todo me lo organizaré para ver para ver que hago vale me lo toque me lo toque montar bien bajamos bajamos penalti penalti de BB penalti de Pepe se ha visto claro ¿no chicos? que ha sido penalti se ha visto clarísimo o sea clarísimamente mirarlo se ha visto clarísimamente pero bueno venga vamos va te la paras te la paras vamos 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 no la paramos no la paramos hombre que paradón del portero madre mía que paradón iba la escuadra mirad mirad que paradón chaval que paradón muy buena tío muy buena Rui Patricio el portero por cierto vamos Nani ábrela ahí vamos Nani que buena Nani que buena esa mira Cristiano mira Cristiano mira Cristiano bueno bueno ah Cristiano tenía que haberla seguido tío venga vamos oh oh cuidado va va no está bien bien chavales bien 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 enorme enorme vamos a ver Bruno Alves vamos ahí perfecto perfecto vamos nos ábrela ahí vamos ahí Nani tú ya ah no ha llegado bien que bien que bien vámonos oh no ha sido posible pero buena buena vamos bien vamos bien chicos vamos perfectamente bien bien ahí bien ahí Nani tío no estás atento eh Nani no estás atento como a mí me gustaría que estuvieres que estuvieses oh Fabio espérate que me marcan así siempre me marcan eh bien vámonos vámonos Pereira vámonos Pereira vámonos mira ahí Cristiano como corre mira como corre oh chilenita cualquier cosa del bicho o sea le llaman bicho en el FIFA el mano lo dama oh el control ese Cristiano que te ha pasado tío que te ha pasado volvemos bien enorme enorme ábrela ahí ábrela cambia cambia bien Thiago bien vamos no a ese no minuto 40 chicos bien bien ahí contrao vámonos 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 muy larga Dani está cagándola en esta parte que bien Cristiano que bien Cristiano perdón por cortar pero que buena vaya ya está ya está ya está ya está ya está ya está pégala pégala golazo que golazo minuto 45 no estaba haciendo nada en el partido ahí calma calma keep calm keep calm aquí estoy yo aquí estoy yo calma calma muy bien Cristiano ahí está buenísima 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 qué golazo chicos cómo la ha pegado cómo la ha pegado venga vamos lo veis no lo que decía chicos lo que decían en el otro partido Cristiano o sea en una jugada te resuelve el partido o sea te resuelve el partido no estaba ni jugando a las tabas o sea porque no estaba cuando la estaba hay que reconocerlo y me ha resolvido me ha resuelto el partido o sea me la ha resuelto vale ya sé por qué Dani no está jugando del todo bien porque está cansado mirad cómo está de mirad no tiene barra casi está súper cansado así que le vamos a cambiar vamos a quitar a las estrellas por ejemplo a Cristiano Ronaldo no a Cristiano Ronaldo sí a Cristiano Ronaldo le voy a cambiar a ver no a Cristiano Ronaldo está entero por favor Cristiano Ronaldo no se trata de cambiarlo mirad o sea mirad Cristiano Ronaldo la energía es que es un bicho es un bicho chicos es un bicho Cristiano Ronaldo va a sacar a Adrien por Tiago y lo dejamos así de momento es que feo es el Bruno Alves venga vamos una llegada un gol o sea un disparo no no había disparado antes una dos disparos un gol es que Cristiano tiene una definición impresionante que buena mirad lo que hace chicos mirad lo que hace madre mía en serio solo tocando el analógico solo tocando el analógico lo que llega a hacer y que cacho de tiro de Miguel Veloso Miguel Veloso no ha sido Miguel Veloso ha sido Arden ha sido el que le he sacado antes mirad que disparo por favor tengo un equipazo con Portugal tengo un equipazo también son equipos inferiores pero vamos que el nivel de juego que estoy demostrando con Portugal es superior es bastante superior ahora mismo cuidado 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 sal Rui Patricio bien Rui Patricio madre mía que breva que hace que buena madre mía que pase llegas llegas bueno chicos lo siento por el corte ese pero me ha pasado lo mismo que me pasó el otro día son los últimos 10 minutos siempre de los vídeos yo creo que ha sido por problema del error ese del corte de antes pero no sé por qué siempre se me va el micro entonces estoy comentando esto ahora se corta ahí veis ahí pues hace menos de un minuto ha habido como un pequeño corte ahí en el micro si os habéis dado cuenta y a lo mejor no me estáis escuchando con el mismo tono de voz estoy comentando ahora mismo editando el vídeo que me he dado cuenta otra vez que ha pasado lo mismo que mi micro se desconecta o se jode o no sé lo que pasa y se va y tengo que comentarlo así vale chicos así que aquí estamos en el partido estamos en el minuto 61 seguimos 1-0 como veis el partido está bastante fácil aquí un buen pase de que está Ronaldo hace Nani Nani corre la banda Nani puede entrar no Nani se mete Nani se mete intenta pegarla Nani sigue la puede pegar Yomutinho la pega Yomutinho y para donde el portero que buena parada del portero y buen tirito Yomutinho vamos a verlo repetido 3 veces aquí lo vemos una vez otra vez esto es un fallo del FIFA chicos que se vea más de 3 veces repetida la misma jugada es un fallo aquí lo estoy viendo otra vez es un fallo vale chicos así que va a centrar Cristiano Ronaldo centra Cristiano Ronaldo puede rematar Bruno Alves no remata Bruno Alves pero va Miguel Veloso remata Miguel Veloso y parada de Vodgan parada del portero de Hungría pasa acá el largo ahí va Pepe Pepe la corta para Adrienne Adrienne la sigue Adrienne le pasa para Miguel Veloso Miguel Veloso la puede pasar Cristiano se la pasa Cristiano y Cristiano se intenta meter pero le cubre bien en defensa de Hungría la saca el portero balonazo ahí va Yomutinho intenta ir al corte pero la roba se la pide otra vez Portugal balón para Kuzmix ahí va Kuzmix la pone en larga para Pinter Pinter se la puede llevar Pinter se la lleva cuidado con Bode ahí va Bode la puede pegar Bode la pega Bode no, no ha sido posible porque se la ha quitado yo pero irá iba a pegarla pero se la roba el defensa de Portugal ahí va Miguel Veloso intenta robarla pero la recupera otra vez Hungría pero bueno la recupera otra vez Miguel Veloso Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo se la pasa para Varela Varela se puede meter el largo puede ser gol este puede ser el segundo gol de Portugal golito de Varela buen contraataque de Portugal bueno chicos de momento el partido bastante bien bastante bien quedan 5 minutos de vídeo chicos que en el próximo vídeo o sea en el próximo vídeo en el próximo vídeo empiezo a bueno lo comento ya bueno no voy a esperar voy a esperar estamos en el minuto 75 ahí se la lleva el balón Hungría pero bueno llega Portugal va yo Mutiño ahí va Varela Varela se la pasa para Fabio Contrao Fabio Contrao regatía a ver Fabio Contrao como se mete se tiene que pasar a Cristiano Ronaldo pero no es posible ahí va el pase para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo no llega Cristiano Ronaldo intenta robarla la roba pero la hace falta ha hecho falta defensor sí 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 ha sido falta de Cristiano Ronaldo aquí lo vamos a ver repetido ha sido una falta bastante bastante clarita la ha estruido ahí hace un cambio en gría quitan a Stiver y sacan a Uzi vamos a hacer aquí nosotros una sustitución vamos a quitar a Cristiano Ronaldo que tiene una amarilla vamos quitamos a Cristiano Ronaldo sacamos a Oliveira y ya está ahí vamos quitamos a Cristiano Ronaldo sacamos a Oliveira que por cierto creo que va a marcar un Oliveira aquí va uh la ha cagado el portero Oliveira intenta cometer el error tira Oliveira y oh que para donde el portero que error monumental ha tenido no se han entendido bien entre la defensa y el portero la recupera Oliveira Oliveira ahí se abre hacia un lado la pega y bonita parada el portero pasa que al Miguel Veloso Miguel Veloso saca de esquina va a rematar el Portugal no remata va a la pega Adrienne uy casi marca el tercer gol Portugal va a hacer otra sustitución Hungría se va a ir Kovacs y sacan a Nemet no se quien es esta cosa es el minuto 82 del partido chicos el partido está al acabar Portugal gana 2 a 0 en esta en esta fase de grupos de la copa del mundo ahí va Pepe Pepe para Bruno Alves Bruno Alves para Miguel Veloso Miguel Veloso la pierde ahí juega Hungría Hungría la abre a la banda para Lazco Lazco la quiere abrir otra vez pero no se la ha robado si pero sigue Hungría ha sido falta si si ha sido falta pero no ha pitado Bruno Alves bien Bruno Alves para Adrienne Adrienne para Nelson Oliveira Oliveira la puede abrir Oliveira la abre para Nani Nani se la puede llevar Nani se la lleva por la banda Nani lo está moviendo madre mía Nani se mete Nani se mete puede centrar Nani centra Nani centra uy ahí llega Adrienne pero no ha llegado a rematar minuto 88 del partido está al acabar chicos madre mía ahí está Hungría intenta pillar al contraataque ahí se la lleva Usi Usi para ver Varga Varga he dicho verga la he perdido Hungría pero la vuelve a recuperar ahí Portugal le está apreciando muchísimo el atleto ha dado tres minutos de descuento el cuarto colegiado ahí va Hungría va Bode la puede pegar pero se la roba Bruno Alves aquí está el contraataque puede ser gol eso puede ser el último gol de Portugal ahí va Nani Nani puede hacer el último gol del partido ahí va Nani la puede pegar Nani la pega Nani falla el partido va a acabar el partido acaba 2 a 0 chicos partido bastante cómodo aquí está viendo Nani gol de Cristiano Ronaldo en el 45 y gol de Varela en el 75 y nos clasificamos para los octavos de final aquí está viendo chicos Argentina ha empatado 2 a 2 contra Holanda Corea del Sur ha ganado a Costa Marfil y la República Checa ha empatado contra Sudáfrica nos hemos clasificado ya para la siguiente fase de grupos que son octavos de final así que aquí creo creo que no vale no aquí no geo nada así que nada chicos hasta aquí el gameplay de hoy vale aquí bueno vemos las oficinas oferta de traspaso tu consulta sobre Xavi Paul Pogba 22.500.000 me ofrecen Dar vale y Xavi 12 millones vale entonces en el próximo vídeo chicos que ya lo he todo grabado se abre el mercado de fichajes aquí bueno vemos una oferta del arsenal pero ahora rechazamos entonces en el próximo vídeo chicos abre el mercado de fichajes os trae nuevas sorpresas que yo ya las sé pero bueno como este vídeo va antes así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis like, comentario y favorito suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós bye bye chau 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 Gracias.